Creemos que mientras existan personas como tú, que se involucran, que entienden que hay causas por las cuales trabajar, lograremos alcanzar cualquier sueño. Por eso, te invitamos al vigésimo segundo desfile Señorita Colombia Pro Aguinaldo para Niñas y Niños del Meta, engalanado con la participación de Gabriel Atapur, Señorita Colombia, Lorena Martínez, Señorita Meta, y las finalistas del concurso nacional de belleza. Show musical con María Alejandra Castillo, Miguel Ubaque, y el reconocido actor, presentador y cantante, Alejandro Palacio. Viernes 30 de noviembre, 7 de la noche, en el Club Meta. Adquiera su bono de apoyo en la emisora de la gobernación, sexto piso, edificio, sede. Invitan, Colegio Nacional de Periodistas, capítulo Meta, y Gobernación del Meta, tierra de oportunidades. Viernes 30 de noviembre, 7 de la noche, en el Club Meta, y el reconocido actor, presentador y cantante, Alejandro Palacio,